No hay estrellas y no hay luna No sale el sol si no es de día No hay tormenta si no hay agua Ni hay amor si tú no estás Cuando sale el arco iris Es el fin de la tormenta Y cuando llega la noche Es que el día se acabó Y cuando tú no me buscas Y cuando tú no me buscas Y cuando tú no me buscas Es que no me quieres ya Cuando sale el arco iris Es el fin de la tormenta Y cuando llega la noche Es que el día se acabó Y cuando tú no me buscas Y cuando tú no me buscas Y cuando tú no me buscas Es que no me quieres ya Y cuando tú no me buscas Y cuando tú no me buscas